Es un camino nuevo, nunca habíamos tenido una opción de este tipo. Nunca se había dado. La venida particularmente de Rusia, la región, empieza a abrir ciertas posibilidades. Por un lado refleja que la región tiene algún valor para el mundo. ¿Verdad? Y puede ser que el resto del mundo nos empiece a cotizar un poquito mejor. No nos asustemos porque vengan, mejor que vengan muchos. Llamó la atención eso que decían, queremos una América Latina protagónica, un socio fuerte e integrado. Para tener seguridad lo mejor es tratar de tocar el piano en todo el teclado. Y la incertidumbre siempre es un factor importante. Cuanto más variables tengamos, nosotros estamos acostumbrados a venderle carne a Rusia. Estamos acostumbrados a venderle vino que va entreverado y que ellos hacen otra cosa. Pero Rusia es una nación importante, que tiene tecnología. Hay que repotenciar Salto Grande, que fue hecho con maquinaria soviética y tiene esa tecnología. Repotenciarla significa cambiar la maquinaria. ¿Se habló de eso? Sí, hablé, claro, eso también se lo planteé, porque eso estaba planteado con la Argentina. ¿Y hubo recetida? Sí, sí, ellos tienen mucho interés. Tampoco trabajan gratis, aquí, vamos a entendernos, no es una reunión de Reyes Magos. Pero ellos tienen interés en vender, y nosotros también.